Pero eso habla de la nación de Israel, judíos, hebreos, israelitas, ¿está entendiendo? Ahora en el versículo 9 habla de todas las naciones, pero no es la iglesia esta, la iglesia se fue en el rapto, pero esto está diciendo porque está en el sexto sello, él está terminando de abrir los sellos, es un relato de lo que va a pasar, todavía no pasó, ¿está escuchando? Así que después que la iglesia se vaya, él está contando esto, después que la iglesia se vaya, y después de la final trompeta, ahí sí se van a convertir a Cristo, y él dice, después de esto mire, y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblo, que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropa blanca con palmas en las manos, están vestidos de ropa y con palmas en las manos, a la novia de Cristo no se le da palmas en las manos, ¿de acuerdo? A la novia de Cristo se le da otra cosa más hermosa, se le da la corona de la vida, y vestido de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, esto no tienen vestido resplandeciente, tienen un vestido blanco, que es como una gamusa blanca adherida al cuerpo, y una pequeña tuniquita, simplemente que dice, están salvos, no macho, se salvaron con la piel de los dientes, pero acá no hay fruto para ustedes, no hay nada acá, solamente van a saludar a la novia para que vean que era cierto. Muy bien, están delante del trono, en la presencia del cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono del cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron sobre su rostro y delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque el Señor quiere que sepamos el orden de las cosas. ¿Están entendiendo? El verso 14, yo le dije, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Dígale que está a su lado, nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. ¿Está escuchando? Dice el verso 14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué dice que el cordero los guiará a fuentes de aguas de vida? Porque mientras ellos estaban en la tierra, no bebieron de la sangre del cordero. Nosotros bebemos de la sangre del cordero. Jesús dijo, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Nosotros tenemos comunión en la Santa Cena con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Y también hemos bebido del agua viva, que es la palabra de Dios. Ellos no bebieron porque no creyeron. Así que nosotros estamos allá. Somos la esposa del cordero. Estos son los convidados a la boda que se van a manifestar realmente en Apocalipsis 19. Bienvenidos los convidados a la boda. Pero a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Pero los convidados a la boda solamente palmas en las manos y vestidito blanco. Sencillito nomás. El enfermero anda con una bata común, pero el doctor, el que sabe todas las cosas, está vestido más chulo. ¿Sí o no? Ah, usted tiene que entender. Hay una diferencia. Sí hay una diferencia. Dios los ama, Dios los ama. Pero eso es que tiene que ver con la salvación y con la remuneración y con lo que trabajaron y con lo que vivieron de vagos. Y con lo que creyeron y con lo que no creyeron. Dios tiene que hacer justicia porque Dios es justo. ¿O no? Dios es justo. No a uno que se la pasa diciendo, ah, te va a la iglesia, ah, te va a la iglesia. Está lloviendo, te va a la iglesia, ah, con el calor que hace, te va a la iglesia, ah, le da los dismos al patrón. Ah, qué tonta que sos. Y esos se burlan. Y cuando venga al rato le dicen, ah, ah, era cierto, era cierto. Ah, ah, ah. Ahora quiere ir al cielo. ¿Cómo se va? Con la mano vacía. Como dice Job, escapé con la piel de los dientes. No tiene nada. Y usted amontonó todo. Ayuno, oración, palabra, clamor, vigilia. Se congregó, testificó, se comportó. ¿Usted cree que no va a haber recompensa para usted? Por supuesto que va a haber recompensa. Una gran bendición va a haber para usted. Él va a recompensar cada oración, cada lágrima. Cada sacrificio de levantarse a leer la Biblia. De venir a los cultos. Él le va a recompensar allá todo eso. Hasta por leer la Biblia y orar, Dios le dará una recompensa a usted. Este domingo hablamos precioso de eso. Cómo son nuestras moradas y cómo están adornadas adentro. Con nuestras acciones, con nuestras cosas. Porque la casa suya va a decir de cómo usted fue aquí. Y cómo usted es aquí, va a mostrar cómo es su corazón. Allá Dios le va a preparar una morada para su cuerpo y para su alma. Pero en su cuerpo vive el Espíritu de Dios. Si hay amor, si hay gozo. Y cuando usted vaya a su casa, el amor, el gozo, la pureza, la santidad, la ternura, la bondad. Todo eso se va a ver reflejado en lo que adorna su casa allá adentro. Y como usted está vestido, va a hablar de cómo usted era con el Señor, con su Señor. Si usted es una persona pura, se va a vestir de pureza. Si usted es una persona santa, va a estar vestida de santidad. Si usted es una persona que fue una persona de ayuno, de oración, de clamor, sufrida por las almas, por el amor. Usted va a estar revestido de amor y de sinceridad, de fidelidad y de servicio a Cristo. Todo lo que tiene su vestidura y su corona y los broches de oro y los galardones, hablan de quién fue usted aquí en la tierra. ¿Está escuchando? Ah, entiéndanlo, para decir, Señor, yo no quiero una batita blanca y una cholita blanca. Yo quiero sandalias de oro, yo quiero un cinturón de oro, yo quiero una corona fina, yo quiero una capa blanca y unos broches de oro. Bueno, el Señor te dice, todo eso cuesta esto. La multitud con la ropa blanca, verso 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y dónde han salido? Quiero que lea ahora el verso 9. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del Cordero. Saltamos de vuelta al verso 13. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Vinieron de la tierra, por supuesto. Vinieron de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todo tipo de lenguas. Ahora, ¿cómo se salvaron? Salieron de la gran tribulación, porque creyeron en Cristo y tuvieron que dar su vida por Cristo. ¿Está escuchando? Muy bien. En el capítulo 8, acá se termina el séptimo sello. Cuando usted termina el séptimo sello, no hay juicio, no hay nada, sino presenta el comienzo de lo que va a suceder. Ya abrió el séptimo sello, dijo, hecho está. El séptimo sello, cuando abrió el séptimo sello, vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, se le dieron siete trompetas y otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Díganlo todos, ¿quiénes son los santos? La iglesia. ¿Quiénes son los santos? Ahora digan nosotros, ¿quiénes son los santos? Nosotros. Nuestras oraciones suben a la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que antes que suenen las trompetas, Dios está pidiendo un ministerio de ayuno y oración. Es decir, la que está a tu lado, perdiste toda la oportunidad para decir amén y para ayunar y orar. ¿Por qué? Porque ya prácticamente ya no estamos yendo. Ya prácticamente no estamos yendo. Pero todavía hay tiempo. Estamos aquí, en este periodo de silencio. Estas dos rayitas acá significan un periodo de silencio. Acá ya está cumplido, todo sellado, ya están los libros cerrados, ya están los carnés de las notas cerradas. Estamos en el mes de noviembre, ya terminaron las pruebas. Perdón, estamos primero de diciembre, están las pruebas, terminan dentro de una semana las clases. Usted ahora nos va a ir a decir, maestra, yo quiero participar. Maestra, yo quiero participar, yo quiero participar. La maestra dice, todo el año fue un vago, mira ahora cómo sabe que se cae el repetidor. Ella dice, yo quiero participar. En una semana va a querer hacer bien lo que durante un año no hizo. Ya se cerró el carnet, ya está la sentencia, ya no cambia. Y hay mucha gente que la única manera de salvarse es siendo decapitada. No hay otra. No hay otra. Queda tan poquito tiempo que ahora solamente nos queda llorar y orar y santificarnos delante del Señor para irnos. O hablar a todo el mundo. Hable, 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 hable. Porque el que gana alma es sabio. ¿Está escuchando? Salve las almas, salve las almas, salve las almas. Así, lo que más podemos hacer, esta media hora, media hora de silencio, Dios está recibiendo la oración de la iglesia. Lo más importante ahora es un ministerio de intercesión delante del trono de Dios a favor de la tierra, a favor de las naciones y a favor de las almas. Oración. Y el ángel, dice, se le dio mucho incienso, en el versículo 3 dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. ¿Por qué? Porque falta oración en la iglesia antes que suene la trompeta. Falta oración. Dios, el Señor Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Que lo que Él está haciendo ahora, nuestra vez un pastor vio una visión que dice que el Señor, que el Padre lo mandó a Jesús a buscar a la iglesia en el año 2014. ¿Qué estaría haciendo usted en el año 2015? Lejos del Señor tal vez se hubiera quedado. Pero el Señor sabe que hay gente que tiene que entrar todavía y se tiró a llorar delante de Dios y dijo, voy a levantar un ministerio de intercesión en las naciones antes, antes y ahora, más que nunca, orar ante Dios con toda sinceridad. Perdona mis maldades, perdona mis pecados, perdona mis inmundicias, perdona mis asquerosidades, perdona mis errores, perdona mi soberbia, perdona mis orgullos, perdona Señor, perdóname por ser tan carnal, tan pasional, tan sensual, tan sentimental, tan materialista, tan mundano, tan mundana, perdóname, me arrepiento, te pido perdón, me arrepiento, te pido perdón, por favor, clamo a ti por mi alma, por mi vida, ten compasión, límpiame, libérame, sáname, sáturame de tu gracia, de tu amor, perdona por favor lo que debí haber hecho y no hice, perdóname, dame una oportunidad Señor de ser santo, de ser limpio, de ser sincero delante de ti, interceder por usted y luego que usted se siente bien firme en la presencia de Dios, interceder por su casa, por lo suyo y luego por su ciudad y luego por su nación y luego por las naciones de la tierra y luego por Israel. Entonces usted estará llenando su copa de bendición y no se irá con la mano vacía. ¿Una copita? ¿Una copita? No sé qué tan grande la copa puede ser, pero algo va a haber, pero hágalo. Porque mejor es algo que nada. Ah, yo le aseguro que sí. Pior es nada. Dice, ya voy. Y esas copitas que presentaron, dice, ah, sí, pero... Y otro, no, nada. Nada, nada. Le ponen un parche acá atrás, dice, porque se salvó. Le cortó el fundillo. Y hermano, ¿por qué siempre anda así? Dice, bueno, lo que pasa es que... Me salvé, pero raspando, solo por gracia me salvé. Porque no hice nada para el Señor, no tengo nada para el Señor. No gané nada, no oré nada, no ayuné nada. Me convertí a Cristo y al otro día fue el rato de la iglesia. ¡Ah! Ese sí que se salvó con la piel de los dientes. Pero nosotros que hace un tiempo ya que conocemos a Cristo, debemos congregarnos, debemos orar, debemos ayunar, debemos testificar, porque eso va a nacer, eso va a redundar en bendiciones para nosotros y galardones en el cielo. Ahora, porque usted no ve los galardones, pero cuando vayamos cada uno frente al trono de Cristo, ¿qué va a decir el Señor delante de nosotros frente a esa muchedumbre de ángeles y los santos que fueron quemados y los santos que predicaron y los siervos que predicaron y los que se convirtieron y predicaron de todas las edades que van a estar mirando a la iglesia gloriosa? Ellos van a ser también recompensados, pero nosotros los de la última hora vamos a estar los primeros ante el trono. Y cuando el Señor llame, ¡fulano es tal! Y vaya y le diga, ¡hija! Y le van a poner, ¿qué le van a poner de corona? Un alambre de cobre nomás. ¡No tiene nada! ¡Ni salvó a nadie! ¡No testificó a nadie! Y a algunos señores le van a dar unas cachetaditas en la cara y dicen, ¡qué lindo verte, mi amor! ¡Gracias por creer en mí! Pasa a las bodas del Señor. Y no hay nadie que le entregue un premio, nada, nadie. ¿Por qué? Porque nunca oró, nunca ayunó, nunca se congregó, estuvo siempre refunfuñando. ¡Ah, que está lloviendo y tengo que ir a la iglesia! ¡Ah, que está lloviendo y tengo que ir acá! ¡Ah, que tengo que ir al diemo! ¡Ah, que hace frío! ¡Ay, que hace calor! Siempre refunfuñando. Cuando tiene aquel día, no va a tener nada. Debemos de entender que la palabra de Dios es cosa seria. ¿Sabe cuando usted empieza a ver la seriedad de la palabra? Cuando usted la lea sola y deje que la palabra le hable a usted. Ahí le empieza a caer un montón de cositas de la carne, empiezan a caer y empieza a aparecer quién verdaderamente es usted frente al Señor. Y le empieza a dar miedo. Muy bien. Así que en el capítulo 8, en el séptimo sello, ahora ya abrió todo el libro. Y ahora va a empezar a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Por supuesto, la primera trompeta. Aquí, la primera trompeta. Y entonces sucede, miren. En el capítulo 7 son las primeras trompetas, ¿verdad? Capítulo 7. Capítulo 8, sí. Capítulo 8. Y luego está el capítulo 8. Está la primera, la segunda trompeta. Tercera trompeta, verso 10. Cuarta trompeta, verso 12. Y el capítulo 9, la quinta trompeta. Quinta trompeta. En el versículo 13 del capítulo 9, la sexta trompeta. Estamos en el capítulo 9 de Apocalipsis. Capítulo 9, versículo 13, la sexta trompeta. Y la sexta trompeta se va hasta el capítulo 10. El capítulo 10 es la sexta trompeta. Es la sexta trompeta, el capítulo 10. El capítulo 11 cuenta sobre los dos testigos. Ahora, ¿por qué no cuenta de los dos testigos en la primera trompeta? Mírenme acá. Acá estamos en la sexta trompeta, ya estamos por acá. Ya estamos por aquí. Y aparecen los dos testigos. Pero ¿por qué no ponen los dos testigos aquí en la primera trompeta? Porque la prioridad de Dios es la iglesia, la novia de Cristo. ¿Están entendiendo? Es una prioridad hablarle a la iglesia, que la iglesia sepa lo que va a pasar. Porque ahora dice, en el capítulo 11, los dos testigos estamos en la sexta trompeta. En el verso 3, dice, Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos, dice el verso 4, son los dos olivos que están, los dos olivos y los dos candeleros que están en presencia del Dios de toda la tierra. Eso está en Zacarías capítulo 4, versículo 3. Y en Zacarías capítulo 11. Que son los dos testigos. ¿Quiénes son estos? Dos olivos que viarten de sí aceite puro. Son mis dos testigos que están delante de toda la tierra. En el versículo 7, versículo 7, capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos y lo vencerá. ¿Cuándo? Cuando hayan acabado su testimonio. Así que no va a subir enseguida. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Muy bien. Verso 12. Y se oyó una voz del cielo que le decía, Subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En el versículo 15, ¿qué dice? ¿Qué dice? Díganlo todos. La séptima trompeta. En la séptima trompeta, en el versículo 18, estamos ahí en el capítulo 11, verso 18, hablando de la séptima trompeta. Y se airaron las naciones, es lo que está pasando ahora. Y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar. Uno, a los muertos. Dos, dale el galardón a tu siervo a los profetas. Tres, a los santos, que es la iglesia. Cuatro, a los que temen tu nombre. Cinco, pequeños y grandes. Seis, destruir a los que destruyen la tierra. Pero dice, Y se airaron las naciones, tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos. Miren para acá. ¿Dónde están los muertos? Dice el que está a tu lado, muertos. ¿Y cómo va a jugar a los muertos? Con la resurrección. ¿Cuándo resucitan? A la final trompeta. Primera de Corintios 15, 51 al 54. Se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, hablándole a la iglesia, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Primera de Corintios, anoten por ahí. Primera de Corintios 15, 51 al 54. La resurrección de los muertos. Isaías 26, verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad moradores del polvo, pues tu rocío es cual hortaliza. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra las puertas detrás de ti, porque Jehová se levanta para castigar al morador de la tierra. Ahora, se va a la iglesia y el Señor viene con la ira de Dios a que la entiende. ¿Están entendiendo? O sea que viene la resurrección de los muertos y el rapto de la iglesia es simultáneo en el mismo momento. Cuando suena la primer trompeta, los muertos resucitan y nosotros somos levantados con ellos. Es tan perfecta la resurrección de los muertos como nuestro cuerpo es transformado que nadie se va a dar cuenta quién estaba vivo y quién resucitó de los muertos. Y todos irán a la boda del cordero. Los creyentes que murieron se irán a la boda del cordero. Los creyentes que estamos vivos nos iremos a la boda del cordero. Y entonces, los que no creyeron ahora se van a convertir. Pero esos son los convidados a la boda del cordero. Se van sin cabeza, se van sin cuerpo. Su cuerpo queda aquí. Por eso no pueden comer ni beber porque no tienen cuerpo. Nosotros somos transformados. Y los que resucitaron resucitan con un cuerpo como el de los ángeles igual que el nuestro. Por eso podremos comer y beber. ¿Les quedó claro? Muy bien. Cuando suena la séptima trompeta en el capítulo 11, todavía está ahí terminando la séptima trompeta. Estamos aquí en la media semana. Quiero que me presten mucha atención acá al pizarrón. Presten atención. Se fue la iglesia. Capítulo 11. Capítulo 12. Y capítulo 13. Aparece el anticristo. Pero cuando la iglesia se va. Anoten por ahí. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Hay quien al presente, ahora, al presente, lo detiene. Hasta que a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inícuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Inícuo, el anticristo, cuya venida es por obra de Satanás con prodigios, señales, mentirosos. Ese es el anticristo. O sea, que el anticristo no se puede manifestar estando la iglesia. Cuando la iglesia se va, el Satanás entra en un hombre. Es el hijo de perdición, el anticristo. La iglesia no verá el rostro del anticristo. ¿Están escuchando? ¿Está quedando claro? Usted le puede decir a su familia eso bien clarito. Dios, cuando se vaya a la iglesia, va a entrar al anticristo y el anticristo va a poner la marca 666 a todo el mundo. Aquí en el capítulo 12 habla sobre la mujer y el dragón. La mujer es la nación de Israel y el dragón es el diablo. Cuando él desciende, él desciende a la nación de Israel porque él tiene algo que él quiere ahí. ¿Qué es lo que quiere? Primero, matar los judíos. Segundo, tomar inmediatamente posesión de Israel porque él sabe que la venida de Cristo está ahí, a Israel. Entonces quiere corromper y contaminar. Pero como los judíos le construyeron el templo aquí y nosotros, usted y yo, lo vamos a ver al templo construido. Entonces, cuando él viene, él quiere venir ahí porque él tiene hambre de ser adorado como Dios. Porque dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Y en qué templo si no fue construido? Pero se lo van a construir ahora cuando el tiempo de la gracia termine. Hoy en día es por gracia y si es por gracia es por fe. Quiere decir que las naciones hoy tienen el tiempo de creer como usted y yo creímos. cuando la gracia se termine, ya nadie va a poder predicar, aunque sería maravilloso poder predicarle porque ahí está todo lo que está en la palabra. Entonces, ahí está pasando y acá está escrito. Entonces la gente se convertiría. Pero ya no sería por gracia ni por fe sino por vista. Y eso no es la obra del Espíritu Santo sino del intelecto humano. y la obra del Espíritu Santo para transformar tu espíritu en el Espíritu de Dios tiene que ser bajo la gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Es un misterio, es un fenómeno. Es la mano de Cristo transformando a los que están inscritos en el libro de la vida. Maravilloso. Por eso no se le da a la iglesia el privilegio de predicar mientras están las trompetas, mientras están los testigos y mientras se construye el templo. Solamente una pequeña oportunidad a la sexta trompeta cuando dice aquí viene el Esposo salí a recibirle y la Biblia dice y las prudentes arreglaron su lámpara. El arreglar su lámpara significa alumbrar. Por lo tanto, si estamos en el cielo alumbramos capaz que alguien se convierte en el cielo. Allá no se va a convertir nadie. Pero si estamos acá en la tierra se va a convertir el que se ha alumbrado por esa luz. Porque como es de Dios tiene poder de cambiar. Lo malo en bueno, lo sucio en limpio, lo oscuro en luz y lo que está torcido lo arregla. Lo que está caído lo levanta. Lo que está quebrado lo endereza y lo sana. O sea que si la lámpara se arregla y alumbra verdaderamente quien esté a nuestro alrededor se convierte a Cristo. Eso va a pasar antes del rapto y Él le va a dar la oportunidad a los que van a gemir y van a asustarse por las trompetas. Oye, están soplando las trompetas. Esto no va a ser fácil, se va a poner feo. Pero a nosotros nos va a cuidar el Espíritu Santo. Pero el Señor dijo si no acorto estos días nadie se salva. ¿Por qué? Porque ya el diablo envió uno de sus secuaces. ¿Cuál fue? El falso profeta. Primer sello. Un caballo blanco. que lo están por ungir ahora entre el once y el quince de este mes. Falta poquito para que esto empiece. Entre el once y el quince de este mes van a ungir al líder de todas las religiones mundiales. La religión mundial se llama. El falso profeta que le va a decir al mundo de aquí al Mesías y no hay nada al Mesías y al anticristo. Tremendo lo que está pasando. Estamos sobre la raya los ángeles están guardando silencio diciendo y el ángel está por sonar la trompeta y el padre le dice espera, espera un tantito, espera un tantito. Yo le aseguro que esa trompeta va a sonar o entre septiembre o en octubre y si suena ahora en septiembre es porque el padre le dice suena y nosotros vamos a sentir. Ahora, las otras trompetas ¿cuánto las va a cortar? Una trompeta tendría que ser seis meses pero él dijo que va a cortar estos días. Si él pone cada una de las trompetas seis meses un mes supóngase que las trompetas suenan ahora en septiembre el 15 de septiembre suena la trompeta supóngase supóngase yo no estoy diciendo que va a pasar yo digo supóngase del 15 de septiembre al 15 de octubre una trompeta ahora sería de octubre a noviembre a diciembre al 15 ¿no? de diciembre a enero a febrero a marzo a abril el 15 de abril tendría que ser el rapto de la iglesia porque sería la final trompeta pero entre febrero y marzo tendría que haber un avivamiento mundial ahora él va a cortar el tiempo por eso no sabemos cuánto por eso no sabemos el día ni la hora pero si sabemos la época porque él dijo cuando vea que la higuera florece cuando vea que estas cosas suceden levanten vuestra cabeza porque está cerca ahora ¿qué tan cerca? el día y la hora no lo sabemos ¿el día qué significa? puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ¿y a qué hora? de mañana de tarde y noche el día no lo sabemos estamos en la época y él nos lo va a revelar ahora ¿seremos avisados por el Espíritu? claro que sí ¿cómo nos va a avisar el Espíritu? el Espíritu no los ángeles el Espíritu ¿qué nos va a avisar? gana de llorar le va a hacer el corazón así y va a salir abundante lágrima va a decir Señor se termina el tiempo con Dios ya termina se termina usted va a sentir deseos de estar con la Biblia deseo de orar y cuando vaya a orar va a salir un llanto sincero se termina y mi familia te ruego por ello no estoy orando por mí porque sé que me voy contigo porque te amo y creo en ti pero los que se quedan te ruego que les concedas que no se dejen marcar dales valor anotalo perdonalo usted se vuelve un intercesor está poniendo aceite para su lámpara y también está ahora en ese tiempo hasta la final trompeta ¿qué es lo que nos va a quedar a hacer? si el tiempo de la gracia para que la gente se salve se acabó nos va a quedar solamente orar por ellos y al orar por ellos estaremos orando por nosotros ahora la mujer y el dragón esta mujer es Israel ¿está escuchando? y el dragón es Lucifer entonces léalo en su casa ahí habla sobre el dragón que estaba esperando que naciera el hijo para arrebatarlo pero fue arrebatado para el trono de Dios y reinará y regirá las naciones con vara de hierro el verso 5 dio un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono ese es ese es Jesús el verso 6 la mujer usó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustenten por 1260 días ¿dónde más apareció la palabra 1260 días? ¿dónde más? en el capítulo 11 daré a mis dos testigos que profeticen capítulo 11 versículo 3 por 1260 días ahora miren el pizarrón miren el pizarrón los dos testigos 1260 días se fue la iglesia matan a los testigos matan a los 144.000 entra el anticristo y 1260 días va a ser guardado una parte de Israel por eso dice en el capítulo 12 la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días así que tenemos aquí miren para aquí para el pizarrón 1260 días y 1260 días que son tres años y medio tres años y medio luego cuando habla del anticristo habla de 42 meses que son también 1260 días pero recuerden el capítulo 12 la iglesia ya se fue pero todavía está dentro de la séptima trompeta el capítulo 12 la séptima trompeta es el capítulo 11 capítulo 12 capítulo 13 capítulo 14 eso es la séptima trompeta que es el tiempo donde el diablo comienza a perseguir la séptima trompeta la séptima trompeta